Para hacer este pompón vamos a necesitar un tenedor y lana. Vamos a coger la punta de la lana y vamos a hacer así. Vamos a empezar a dar vueltas. Bastantes vueltas. Para que el pompón no os quede con muchos pelitos, que es lo bonito. Y cuando llevemos más o menos estas, vamos a hacer un par de ellas más, por si acaso. Así. Vamos a cortarlo. Y vamos a pasar por el agujerito del medio. Lo pasamos. Y hacemos un nudo así. Apretamos mucho, mucho. Todo lo que podamos. Y volvemos a pasarlo. Pero esta vez, de abajo arriba. Así. Se pasa ahora por aquí a hacer un nudo. Y se tira fuerte, fuerte. Todo lo que podamos. Si en vez de hacerlo con la lana que seguía, a las vueltas, no queréis porque no os sale, cortáis un cachito de lana suelto, un cachito así, y hacéis lo mismo. Le pasáis por aquí abajo. Y le pasáis por el del medio, por la ranura del medio. Y lo atáis un nudo más fuerte. Y con esto vendría. Igual así es más fácil que de la otra manera. De las dos maneras va bien. O sea que lo mismo da una que otra. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir cortando la lana por los laterales. Poquito a poco. Y veis como va quedando ya forma de futuro pompón. Este lado estaría y ahora haríamos este otro. Cuando terminemos de cortarlo tenemos que mirar a ver si nos han quedado más o menos igual de largos. Todas las lanas. Y si no... Y así con esto lo quitamos y tenemos un pompón al que habría que hacerle un poco de peluquería. Lo veis a algunos sitios. Bueno, vais cortando así un poquito para darle forma al pompón. Esto sobresale. Y así hasta que quede un pomponcito redondo. Y muy mono. Y aquí tenéis una manera sencillísima y fácil de hacer un pompón. Aquí está. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!